Que también no me lo vayan a chamaquear con los precios que manejan aquí Alejo, te voy a dar varios tapes Aquí en el festival entrando, siempre hay taquilla Aquí hay taquilla, no anden comprando preventas con tiempo y todo eso porque sale más caro Bienvenidos a mi experiencia en el Festival Internacional del Globo 2023 en León, Guanajuato En este video te voy a dar varios tips y consejos para que no te estafen y no te chamaquien Si vienes cualquier otro año al Festival Internacional del Globo Primero llega temprano entre 4 de la mañana y 5 de la mañana Las puertas de acceso abren a las 5 de la mañana y a esa hora ya hay mucho tráfico Los globos comienzan a inflarlos a las 6 de la mañana Durante 3 o 4 horas podrás ver el despegue de más de 200 globos Te recomiendo llegar por el acceso a Amazonas Ya que es el más cercano a la zona de despegues y donde es todo el festival Ahora te invito a disfrutar del despegue de los 200 globos en el Festival Internacional del Globo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 a ver amigos vamos a hacer una actividad que es traslados en tren que son prácticamente pues unas camionetas tipo jeep que trasladan unos vagoncitos que llevan a la gente que ya están por acá entonces cuesta 35 pesos el traslado y pues vamos a pagar 35 hasta la zona sur que es la entrada principal y otros 35 de regreso es una actividad que se puede hacer ya por allá en la zona principal les voy a mostrar qué cosas hay por ahí esto es un recorrido que se hace por una parte del parque metropolitano de león listo ya subimos aquí al tren y de aquí nos vamos a ir hasta la zona principal ya después nos regresamos de la zona principal a balcones y para que vean que por allá te les muestro todo el trayecto y Gracias por ver el video. 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 Listo amigos, ya llegamos a la zona principal o entrada principal de aquí del parque metropolitano. Pues aquí está un poquito de la presa, lo poquito que queda porque ya se está secando. Bueno, esta es la entrada principal, a la cual nunca recomiendo venir al parque metropolitano. Siempre les recomiendo la entrada norte o acceso a Amazonas, porque si llegan a esta entrada tienen que caminar por toda la orilla del parque metropolitano hasta llegar hasta el otro lado, que es donde está el área de despegue de globos, el escenario principal, todas las actividades están de aquel lado, zona norte. Entonces les toca caminar unos 4 o 5 kilómetros alrededor de la presa para llegar hasta allá. O agarrar el mismo trencito por donde venimos, pero cuando vas llegando hay muchísima gente, entonces está complicado. Para que sepan siempre hay que llegar a la zona norte, acceso a Amazonas, al estacionamiento de allá. Bueno amigos, otro consejo, por acá en la entrada principal o zona sur hay baños y son baños fijos, no portátiles de los que tienen allá en el festival. Estos baños están más limpios, más cómodos, están mucho mejor. Los limpian constantemente, huelen a limpio, todo daño. Entonces para que sepan, por acá hay mejores baños que en donde está el parque, lo que es el despegue de globos, todas las actividades del FIG. Más recomendado que vengan a los baños de acá, en las diferentes estaciones de trenes, por ahí hay varios baños así. Todo es bien. Gracias. Buena piel, jovenazos. Gracias, gracias. Les garantizo más de 100 años. Más en nivel o que gusten amigos, un compromiso. Pásale, bienvenido. ¿Qué gusta preguntar? Solo a mitad conmigo, se aprobó. No tomas cerquitas, no. Gracias. Ándale, al que se vea, son internacionales. Está chido, eh. Gracias. Vamos dando la vuelta al parque metropolitano por el otro lado, amigos. Vamos a dar la vuelta completa al parque. De este lado hay un lugar de stands, de marcas, que venden bolsas de piel, artículos de miel, de abeja y demás. Hay tiendas también por aquí, eh. Y por acá estoy viendo que se vinieron los de, los de renta de kayaks. Son algunas actividades que se hacen aquí en el parque. Bueno amigos, aquí está todo lo que es la renta de kayaks. Hasta aquí del parque. Oye amigo, ¿qué precio tiene la renta? O 200 por kayaks. ¿Por kayaks? O 100 por cada persona. Ah, muy bien. Entonces, si es para una sola persona, ¿son 100 pesos nada más? Sí. Muy bien. Hecho. Gracias. Bueno amigos, ahí está la renta de kayaks. 100 pesitos por persona. Y ya si se suben de a dos, pues ahí van juntos. Y este, pues son media hora de remar ahí adentro. Está, está divertido, se ve bien. Ya me ha tocado hacer esas actividades y, sí las recomiendo aquí en el parque. Salimos a comer afuera y pedimos unos burritos. Qué burrito grande dicen. 100 pesitos. Vamos a ver qué tal están. ¿Qué? ¿Ya nos animamos? ¿A la guacamaya? Sí. Ya dijo. Pásenle. Pásenle por favor. Siéntense, por favor, para que la disfruten justo aquí. Ábrale, ábrale, ábrale. A ver amigos, vamos. Encontramos un localito donde venden guacamayas. Que son como comida tradicional de aquí de León. Ahorita vamos a ver cómo las preparan y qué hay. El primero, ¿cómo te llamas? Yaremia Costa. Muy bien, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que lleva una guacamaya? Para empezar lleva, aquí le decimos duro. Es este, de puerco. Un bolillo. Este, la salsa de tomate con chile de árbol, salsa de botella y aguacate y limón. Muy bien. Preparanos dos, por favor. Sí, claro. Sí, claro. ¡Gracias! Para que salga bien. Para que salga bien. ¿Qué prensa tienen los guacamoles aquí con ustedes? En 30 pesos. ¡Excelente! ¡Baratísima! ¡Sí! ¡Qué traje! Mira amigos, aquí tenemos ya la guacamaya. Como platillo tradicional de aquí de León, Guanajuato. Para que las conozcan. Así como en la torta ahogada es por allá de Guadalajara, por acá en León tenemos la guacamaya. ¡Ven! 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 En el festival de Telcel, aunque no sea Telcel, hay postecitos donde tú vas a poder cargar tu celular. Entonces, recomendación, siempre tráiganse su cargador de celulares para que puedan cargarlos aquí. Siempre se quedan sin batería durante el festival de tanto tomar fotos y grabar. Amigos, otra cosa que les voy a recomendar. Aquí en el festival de Globo la comida es mala y cara. Entonces, es comida como tipo feria, ya burritos, tacos, quesadillas, todo ese tipo de cosas. Hay comida que está a buen precio, algunas. Recomendación, siempre preguntar precios para que no chamaquíen, porque en ocasiones piden algo y les andan encertando una cuenta de $1,000, $1,500, etc. Por dos, tres guarachitos, una cosa así. Entonces, siempre pidan precio y de preferencia, si traen su day pass, que entra y salida, salgan a comer afuera. Hay restaurantes, hay mejores lugares de comida, incluso más baratos y más cómodos. Recomendación, si traes el day pass, pues salte a comer afuera y te regresas al festival. Pero si no, pues ya compra algo por aquí, pero siempre pregunta precios antes de sentarte a comer o antes de pedir. Amigos, ya nos compramos un micheladón para este calor. Un agua y hielos. La buena, eh. Un agua y hielos. La buena, eh. Un agua y hielos. Un agua y hielos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!